No olvides que si te gusta mi video, debes suscribirte a mi canal y darle al botón de la campanita para activar las notificaciones. De esta manera serás de las primeras personas en ver mis videos. Comenzamos. Alimentos permitidos para diabéticos tipo 2 Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. Esta vez te voy a hablar sobre los alimentos que debes comer según tu condición. No te preocupes que hay muchos para elegir, así que quédate y descúbrelos. Alimentos ricos en vitamina B Serán esenciales para el cuidado de tu piel y para mantener correctos los procesos de metabolización y digestión de los nutrientes. Los puedes conseguir en los vegetales verdes sobre todo, las espinacas, coles, albahacas y otras hojas similares, pues son las mejores. Te recomiendo hacer ensaladas usándolas. Alimentos ricos en vitamina C y E Sobre todo por las propiedades antioxidantes, oxigenantes y reductoras de grasas que poseen estas dos vitaminas similares. Las puedes conseguir en muchas frutas como son las naranjas, arándanos, la piña, fresas, entre otras. Lo mejor es comerlas crudas, una taza al día. Alimentos ricos en calcio y vitamina D Es el caso de los yogures sin grasas, la leche de soya, algunos cereales y gran variedad de verduras. Aunque sin duda los más recomendados son la avena y las leches de almendra y soya. Puedes utilizar estos alimentos para tu desayuno y obtener una gran protección para tu piel, articulaciones y para los huesos. Se trata de otro mineral bastante importante para la salud de tu cuerpo y que lo puedes encontrar sin mayor problema en verduras como la zanahoria, la remolacha, la batata o similares. Esta es mejor si la comes cocida o en ensaladas. Alimentos ricos en magnesio Entre los alimentos permitidos para diabéticos tipo 2 son estos de los más imprescindibles, ya que te ayudarán a mantener un mejor procesamiento de la insulina. Los peces de agua salada como el salmón, la sardina, la trucha, el atún y otros similares te serán de ayuda. Come los frescos jamás enlatados y recuerda no freírlos, puedes acompañarlos de ensalada si lo deseas. Alimentos ricos en proteínas Ya sean animales o vegetales, lo importante es obtener proteínas para que tu cuerpo mantenga la fuerza. Puedes conseguirlas en las carnes del pollo, del pavo o de res. Recuerda comer estas carnes sin usar aceite. También conseguirás proteínas en las legumbres y las frutas como la banana. ¿Te gustó mi video? Pues te invito a suscribirte y activar el botón de la campanita. Comparte mi video con todos tus amigos y familiares, dale me gusta y déjanos tu comentario abajo. Aquí te dejo dos videos que sé que te encantarán. Hasta luego.